Música Recibimos hoy de nuevo la visita de José Antonio Pérez Tapias para seguir hablando sobre su libro Ser humano, cuestión de dignidad en todas las culturas y de otro libro que fue escribiendo al mismo tiempo que este en el que analiza la situación de Europa en estos últimos años, titulado Europa desalmada. También de nuevo contamos con nuestro catedrático de filosofía política, Antonio García Santes Mases. Buenos días, tenemos hoy con nosotros también al profesor Pérez Tapias, tenemos la satisfacción de seguir discutiendo sobre su libro Ser humano, cuestión de dignidad en todas las culturas y nos referiremos también a otro libro más de intervención, enormemente interesante también, Europa desalmada, qué hacer con la Unión Europea. Entonces el otro día estábamos dándole vueltas a este debate que nos ha llevado en estos programas de la UNED tantos años, desde que entramos aquí, modernidad, posmodernidad, me acuerdo uno de los primeros invitados en el año 86 fue Jesús Ibáñez, que estaba el hombre con la posmodernidad, después también en ocasiones Francisco José Martínez trajo a Luis Martín Santos, o sea, todo aquel debate fue como muy presente en aquel momento. Entonces el profesor Pérez Tapias ha tenido también experiencia política importante en los años primera década del siglo XXI, experiencia institucional, ha vivido dentro lo que es la crisis económica del 2007, después ya aparece en el 2008, se toma, no conciencia, pero se toma una resolución en el 2010 en España, otra en el 2011, las etapas finales, la segunda legislatura del gobierno del presidente Zapatero. Entonces ahí hay como todo un debate que ha vuelto mucho, el tema de la globalización, el problema de las identidades, entonces en el libro aparece toda una parte, por ejemplo, de la transformación de la metamorfosis del trabajo, el problema del precariado, el problema de la exclusión social, el problema de Baumban, de la modernidad líquida, pero a la vez el tema, el último capítulo precioso realmente, de la barbarie, de la violencia, bueno, pues ese diagnóstico de cuándo termina el siglo XX, pues unos dicen 1989, 1991, otros dicen hay como 10 años ahí de interreno hasta que llega el siglo XXI con los atentados en las Torres Gemelas, qué significa ahí la aparición, pero es muy interesante ese capítulo, de la violencia, de todo ese tema, de la barbarie. Y ahí pues se vuelve a plantear un tema que es el primer tema que quería tratar. ¿Qué hacemos con el Estado? Porque efectivamente, claro, con la globalización hemos visto que de pronto la idea de algo supranacional, por ejemplo, en el caso de Europa, pues no hay manera, o sea, cuando se intentó crear la Constitución Europea hubo el no de Francia, en el no de Francia anidaban varias posiciones, unas más a la izquierda, como la de Chevenemán, pero otras no cabe duda como lo que era Le Pen, el inicio de lo que es el Frente Nacional. Vimos de pronto que ya cuando había surgido la unidad alemana, pues parecía que no, pero volvía a crecer lo que Habermas llamaba chauvinismo del bienestar, pero después hemos vivido cosas todavía más tremendas. Hemos vivido toda la experiencia de Grecia, de Cipras, de Sirisa, de Varoufakis, contada en su libro. O sea, ahí hay un elemento de quiénes son las identidades que se construyen desde los Estados, Unidos, por ejemplo, la idea de que estamos más que en una Alemania que se quiere comprometer con el proyecto europeo, más bien con la idea de una Europa bajo el dominio alemán, cómo se trata al sur, cómo se trata, por ejemplo, a Grecia. Eso aparece en la obra de Varoufakis, pues una cosa como muy expresiva, ser como adultos y tal. Y entonces ahí aparece, pues la gente dice, bueno, pues vamos a reivindicarnos en el Estado-Nación. Entonces tú ahí haces todo un planteamiento desde atrás, qué es la soberanía, qué es la nación, en qué medidas se recogen, como decíamos en el programa anterior, elementos religiosos, que habían estado asociados a la soberanía, a un dios, el monoteísmo, el poder de ese dios, en qué medidas se recoge el Estado, pero también en ocasiones la nación, también en ocasiones la raza, qué tipo de forma de secularización es esa. Entonces eso, antes de entrar en otros problemas de qué le pasa a cada Estado, qué le pasa con las distintas culturas, ¿cómo ves tú esta tensión que vive cada vez más el Estado y el Estado-Nación? Bueno, insisto en mi agradecimiento a ti personalmente, Antonio, por la invitación de nuevo y a la UNED. Y me alegro que subraye presentes a la vez el libro Ser Humano y el otro libro Europa Desalmada, Ser Humano, el que está publicado por Trota, es un libro de antropología filosófica y filosofía de la cultura, en el sentido más académico de la expresión, y Europa Desalmada es un libro más periodístico, recogiendo artículos, reflexiones inéditas, sobre la situación concreta que se está viviendo en Europa en los últimos años y hasta el día de hoy. Pero es importante porque a la vez que remataba la redacción del ser humano, escribía, y hay sin duda, una conexión entre ambas cosas, ¿no? Ya que sale el problema del Estado y todo ello, en el ser humano, donde ha ido recogiendo distintas dimensiones de lo humano, tal como luego operan en las diferentes culturas, pues sin duda una de ellas es la dimensión política, ¿no? Desde el homo sociales, el homo politicus, bueno, pero lo que subrayo ahí es que en el arranque de la modernidad, cuando se construye lo que se ha llamado, sobre todo desde Heidegger, la metafísica del cógito, la metafísica del sujeto cartesiano, pues es el sujeto que se afirma en su soberanía, en una especie de transferencia de la soberanía del sujeto Dios al sujeto humano, que se reconoce desde la autonomía de la razón y subraya la prioridad o primacía de la conciencia, pero claro, a veces lo que se olvida, no se subraya lo suficiente, hay quienes lo han hecho, pero creo que hay que enfatizarlo como corresponde, es que ese sujeto que conoce, ese sujeto epistémico, esa conciencia, se construye a la vez que se construye el sujeto político, el sujeto colectivo que se objetiva y se institucionaliza en el Estado moderno que empieza a nacer también en el siglo XVII, el leviatán jovesiano. En ese caso, la transferencia de soberanía, bueno, pues es también hacia la inmanencia, primero el monarca y luego irá pasando con un proceso de democratización, al Estado, a la Asamblea o parlamentos, a los ciudadanos, al pueblo, pero en ambos casos, tanto en la soberanía que se traspasa a la conciencia individual, como en la soberanía que se vierte sobre el sujeto colectivo, la soberanía no resulta, como hemos dicho en otro programa anterior, secularizada del todo, encierra muchos elementos de absolutización, por eso se entendió de manera exagerada que no correspondía a la propia finitud humana, por eso cuando llega la crisis de la modernidad, entran en crisis todas estas cuestiones, el sujeto moderno, la racionalidad moderna y el Estado. Entonces, cogiendo una expresión que utilizamos mucho, hay que aplicar una cura de humildad en esa doble dimensión, el sujeto moderno y además corrigiendo su individualismo tan acentuado, que lleva a pareja de esa competitividad, desde aquello del individualismo propietario que subrayaba Macpherson, y por otra parte, bueno, pues esa tendencia imperialista congénita del Estado moderno, que cuando no es imperialista, ¿por qué no puede? Pero en cualquier caso, la construcción identitaria en términos de nación, cuando la secularización desplaza a la religión como factor de cohesión y lo pone en la nación, pues esa construcción identitaria siempre ha sido muy enocéntrica. Entonces, hay que relativizar todo esto. Pienso que no es una propuesta acertada, es decir, hay que prescindir de lo nacional. Incluso tomo distancias en el libro de cuando Habermas habla de lo post-nacional. Prefiero hablar, en este caso, con Edgar Morin, de lo meta-nacional. Aquí y más allá, relativizar lo nacional, porque tiene su densidad política, no se puede prescindir de ello, pero hay que meterlo en otras coordenadas. Pero antes de eso yo te diría, vamos a ver, efectivamente, a veces con colegas de filosofía del derecho, de derechos constitucionales, ellos hacen mucho ese planteamiento, ¿no? Recuerdo a Peces Barba, que lo hacía mucho, ¿no? Ese planteamiento que era el planteamiento del monarca a la nación, decía él, se ponía muy enfático a la nación, para intentar subrayar de que la nuestra era una democracia parlamentaria, donde ya el monarca, pues, jugaba un papel simbólico, pero lo importante es la democracia parlamentaria, la nación. Bueno, y entonces ahí hay todos los que incluso tratan de construirlo, la idea de que lo importante no es la nación, lo importante es el Estado, volver a los procedimientos. Pero si uno repasa, y yo creo que eso opera mucho en Habermas, ¿no? Si uno repasa por el debate con los historiadores, uno repasa lo ocurrido en el siglo XIX, cuando se va produciendo la unidad nacional en Italia, en Alemania, el concepto de nación que venía de Fichte, etc. Después, por otro lado, de Herder, y por otro lado, el problema de la concepción francesa. Pero lo que tú vienes a decir muy bien, o sea, el momento que se produce, lo que para ellos es la gran guerra. De pronto aquello estalla, creen que va a durar unas semanas, aquello dura una cantidad de años, y ya marca esa generación, porque, claro, 20 años después vuelven al campo de batalla. Entonces, claro, todo eso ahí hace que de pronto ha quedado atrás la religión, por lo menos la religión en el sentido de que había el papel que había jugado en la etapa del barroco, en la etapa de las guerras de religión, pero lo que tiene una fuerza enorme en el nosotros y el ello son las naciones, los estados, la construcción, bueno, pues los que quieren de alguna forma tener una voluntad imperial, el imperio británico, los que son el nuevo mundo, Estados Unidos, pero a la vez los que tratan de sobrevivir, el socialismo en un solo país, pero a la vez con voluntad imperial de tener una zona propia, en el caso del estalinismo, etc., de la Rusia soviética, pero también Alemania, que trata de la humillación. Entonces, eso lleva un choque tremendo y una absolutización de la nación y un planteamiento en relación a quién está excluido del cuerpo nacional. Entonces, hay, por ejemplo, todas las reflexiones de Hannah Arendt, etc. Entonces, es interesante, la perspectiva que tú planteas es el decir qué hacemos con esa memoria, por eso lo de Stefan Zweig, qué hacemos cuando Europa deja de ser Europa, porque, claro, ese es un tema que está ahí. Es decir, si planteamos, que a veces se hace desde sectores de izquierda, por eso es muy interesante conectarlo con el libro Europa de salvada, que el problema de la globalización es puramente un problema de mercado, de capitalismo financiero, sin partida la idea de que si se trata de superar también una historia de egoísmos nacionales, de conflictos que han llevado a dos guerras, pues hay una parte que se nos escapa del debate. Entonces, claro, por eso, a mí me impresionaba tanto, ya casi con 90 años, el último Habermas, cuando le decía a Merkel, esto es la tradición de las élites, pero ¿dónde va usted con esto, señora? Esto va a azatar, como dice, mire usted, es que esto no puede ser. O sea, o Helmut Schmitt le decía, pero es que es tan continuamente, habíamos logrado que de alguna forma, entre comillas, se hicieran cargo, entre comillas, no llegaran a perdonar, pero por lo menos a situar lo que hicimos nosotros. Pero ¿a dónde vamos ahora con este planteamiento como si esto no hubiera ocurrido? Entonces, ahí es donde yo digo que efectivamente el planteamiento que tú haces plantea con gran lucidez una supranacionalidad que no sea puramente un capitalismo financiero que deja sin soberanía a los estados, que efectivamente hay mucho de eso en la actual Europa, pero que a la vez tenga en cuenta lo metanacional. ¿Cómo podría ser eso? ¿Tiene que ver algo con esa idea que decías el otro día de una universalidad que superara las diferencias culturales? ¿Podría jugar ese papel algún lugar del mundo Europa o ha perdido definitivamente su alma? Yo creo que Europa está muy descolocada. Le cuesta mucho trabajo reubicarse en este mundo, que por una parte se dice que es multilateral o multipolar, pero el lado mayor lo sigue ocupando Estados Unidos como potencia hegemónica, aunque Rusia y China cada una por su parte le disputan espacio, pero a Europa le cuesta reubicarse, entre otras cosas porque no abandona de todo su eurocentrismo, con el agravante de que ya es impotente para mantener políticas que se correspondieran todavía con ese imaginario eurocéntrico que no se ha abandonado del todo. Y eso en muchos discursos en el ámbito de la política internacional, incluso desde los gobiernos de España, se sigue acusando, sobre todo cuando se habla en relación a América Latina. Bien, yo creo que ciertamente Europa está en un momento muy difícil. ¿Qué hacemos con la Unión Europea? El título de Europa desalmada pues tiene un trasfondo de tradición bíblica, de qué sirve ganar el mundo si pierdes tu alma, pues esto de qué sirve mantener el euro si perdemos esa conciencia europeísta, esa conciencia solidaria, esa conciencia de dignidad y derechos humanos, que en cuestiones de principio serían la justificación de un proyecto europeo. Bueno, he pensado mucho en Habermas, porque Habermas ha sido un autor muy europeísta, pero se tiene que haber llevado una frustración enorme con lo ocurrido en los últimos años. De suyo escribió un artículo muy significativo al hilo de la crisis en Grecia, y cuando las instituciones, la troika de las instituciones europeas apretó a Grecia hasta el máximo con esa lógica sacrificial que hemos mencionado en algunos artículos, pues Habermas escribió un texto que si lo hubiéramos escrito otros hubiéramos sido tildados de antisistema y otras muchas cosas más, y era el gobierno de los banqueros, y se refería a Alemania, y él lo podía decir además como ciudadano alemán. Es decir, Europa estaba secuestrada por el poder económico, por la tiranía de los mercados. Europa, Habermas venía señalando un déficit democrático y se encontró con prácticas antidemocráticas. Y a su vez me acordaba, y eso también influyó en mis planteamientos, ahora escribí sobre Europa, Europa desalmada, y también lo que va en este sentido de identidades en ser humano, en un título del filósofo checo Jean Patocca, que es Europa después de Europa. Es decir, ¿qué hacemos con Europa después que Europa ha fracasado? Aquello lo escribió Patocca entre las dos guerras mundiales y ya han mencionado, en fin, cómo derivó trágicamente aquella situación. Pero hoy tenemos que replantearnos esto. Yo pienso que determinada forma de institucionalización, de lo social, de lo político, de tantas cosas, pues no desaparecen sin más, porque además la humanidad ha ido inventando instituciones en la medida en que las dinámicas sociales, políticas, colectivas, culturales en general, la han ido demandando. Pero igual que en su momento los ayuntamientos u otras entidades se reubicaron en el Estado, hoy los Estados tienen que reubicarse en espacios suprastatales o supranacionales. La cuestión está en cómo se construye eso. Y en ese punto, en el segundo libro, La Europa desalmada, allí no dejas de entrar en el debate, que es un debate que está muy presente en la izquierda, vamos a decir, a la izquierda de la socialdemocracia, ¿no? ¿Qué es el problema de qué hacemos con el populismo? Entonces hay todo un debate ahí de en qué medida esa Europa que ha perdido el alma, esa Europa que por defender el euro va provocando que vayan apareciendo patologías. Hay una tesis que, tú sabes bien que viene a decir, esto es lo que explica el crecimiento de perspectivas populistas. Es verdad que es un término que se aplica a gente completamente distinta. A la vez se aplica a Trump, se aplica a Johnson, a la vez no sé si hay exactamente populismo o nacionalismo. De pronto se trata de vincular también a la alternativa por Alemania, de pronto al Frente Nacional, o a Salvini en Italia, pero a la vez hay algunos que reivindican un populismo de izquierda. Tú ahí insisten mucho en que es preferible de un populismo de izquierda o que la reivindicación de un nacionalismo acrítico es la reivindicación de una cultura republicana. Entonces esa cultura republicana tú quieres que por otro lado se haga cargo del problema de que no cabe un asimilacionismo irresponsable, inconsciente de las diferencias. Vamos a ver con un Estado republicano, francés, laico, donde aquí no haya particularidades lingüísticas, ni culturales, ni religiosas, donde seamos ciudadanos. Es decir, un asimilacionismo que deja, pero también el peligro de un comunitarismo que de alguna forma sea petrificado, sea un multiculturalismo. Entonces por ahí combinas con el tema términos que son muy atractivos, no sé si políticamente para los sujetos muy traducibles, porque es la ciudadanía intercultural, la concepción metanación, la universalidad, pero que a la vez tiene en cuenta las diferencias, pero bueno, ese es el camino por el que te has lanzado. Sí, la verdad es que nuestras realidades son tan complejas, tanto en términos antropológicos como políticos, claro que eso cuando las abordamos tratando de explicarlas, tratando de comprendernos en ellas y desde ellas y tratando además desde la reflexión de, bueno, alentar vías transitables en la acción, pues tenemos que recurrir a muchos resortes intelectuales también, filosóficos, políticos, para tratar de resolver todo eso. Ya que has mencionado en último lugar la interculturalidad, yo creo que hay que avanzar por ahí, y he puesto por ello hace mucho tiempo, también del terreno de la filosofía, y además tratando de buscar un objetivo concreto a ese diálogo intercultural, y es, bueno, vamos a movernos tras la perspectiva de una ciudadanía intercultural, que supone un concepto de ciudadanía donde la condición de ciudadanos como sujetos de derechos no puede quedar solo limitada al ámbito de los estados, sino que hay que darle concreción también, por ejemplo, a lo que suponen los derechos humanos como perspectiva universal que obliga a planteamientos universalizables, en torno al respeto incondicional a la dignidad humana. Claro, ese planteamiento de ciudadanía que digo, no elimina los componentes de identidad nacional, pero lo mete bajo una nueva perspectiva de una universalización distinta desde abajo, dialógica, que además supone unos procesos políticos de reconocimiento de culturas diversas que están ya no solo en el ancho mundo, sino en cada una de nuestras sociedades que son de diversidad cultural intensa, y a su vez de reconocimiento también, por ejemplo, en España, de realidades nacionales distintas dentro de un mismo estado. Ocurre que esas dinámicas de reconocimiento, pues hay que darle una apoyatura cuando se reflexiona sobre ellas para dar consistencia a las propuestas, una apoyatura ontológica, es decir, si pretendemos un trato igualitario en términos de la dignidad que a todos, y hay que decir también enfáticamente todas, nos corresponde, pues hay que estar muy convencidos de la igualdad, y no solo de la igualdad ética a la que nos obligamos y de la igualdad política que pretendemos, sino de la igualdad ontológica, y por eso siempre pensé que era útil reelaborar el concepto de naturaleza humana común, porque si no, ¿cómo estamos convencidos de que no hay humanos más humanos que otros? O menos que otros. No debe haber menos que otros. Es decir, todos compartimos por igual la misma condición humana, y desde ahí articulamos y generamos nuestras diferencias. Por eso hay que ahondar en estas cuestiones desde el punto de vista filosófico y acompañarlos. Y ese punto tiene en el último capítulo, cuando hablas de la barbarie, de la violencia, hay muchas referencias también a lo que es ahora que se ha vuelto a plantearte cuando dices lo de Todorov y lo de otros autores la conquista. Es decir, si son humanos, hay todo ese debate, el debate de las casas, el sermón de Montesinos, citas mucho a Villoro. Entonces, ese planteamiento ¿cómo lo ves ahora? Porque es interesante esa idea que tú dices en qué medida incluso en la construcción, por ejemplo, cuando citas a Sarmiento y a Argentina de las repúblicas, también había un elemento que se apropiaba en una idea de civilización frente a la barbarie, frente a la indígena o frente al tema del mestizaje. Entonces, tú que has viajado mucho allí, que tienes mucho debate conjunto con pensadores latinoamericanos, ¿cómo está ese planteamiento? En el otro libro, el de la Europa desalmada, o en un artículo posterior, no me acuerdo, citas esto que causó tan lío en España, que es cuando de pronto dijo el presidente Manuel López Obrador tendrán que pedir perdón y se organizó un lío descomunal, pedir perdón, ¿por qué vamos a pedir perdón? Ya la que nos faltaba. Esto de nuevo es volver a la leyenda negra, si nosotros sí que fuimos un imperio bueno y no un imperio depredador, decía doña Elvira Roca Varea y decían otros y los dos insistían, no hay país que se crea tanto una leyenda negra como esto, quién es este señor para darnos, pero tú ahí claro haces un planteamiento muchísimo más complejo porque tiene que ver con tu idea de cómo la modernidad, el reverso, lo excluido, lo que queda, cómo construyo, cómo me hago la idea de quién soy yo y quién es el otro, quién es el nosotros, entonces todo eso, ¿cómo se podría replantear esa especie de carga de memoria, de identidad, de cara al problema de quiénes son los civilizados, quiénes son los bárbaros, quién forman nosotros, quién forman ellos, si eso es inesorable, si eso se puede superar? Sí, el concepto de barbarie tiene un largo recorrido y se ha utilizado ideológicamente, claro está, los bárbaros eran los otros y calificarlos como bárbaros pues era una manera de proceder ideológicamente para legitimar la conquista de la supuesta civilización, en su caso hasta las pretensiones de evangelización, luego ya pues aparecieron autores, ¿verdad?, como Montaigne, como Didegoth y otros que empezaron a decir que los bárbaros somos al menos también nosotros, no solo los otros que hacen sacrificios humanos sino los europeos que liquidaban sociedades y practicaban si no genocidio, etnocidio y entraban en esas dinámicas coloniales de una explotación en muchos casos acompañada del esclavismo, es decir, la barbarie también es la nuestra o es la nuestra, pasamos a un concepto moral de barbarie, un concepto cultural de barbarie, de ahí pasaríamos a las barbaries de nuestro mundo en la actualidad con las diferentes formas de violencia en nuestras realidades políticas, sociales y de todo tipo, podemos mencionar hasta la barbarie machista en los asesinatos de violencia de género, en nuestras formas de barbarie y de violencia, desde dónde hacemos frente a esas dinámicas de deshumanización hasta lo inhumano y cómo nos dotamos también de recursos intelectuales para articular respuestas, ¿verdad? Si pasamos, recogemos esto como estaba señalando en el ámbito político, insistiré en una cuestión, hemos hablado de interculturalidad, ciudadanía intercultural y la práctica del diálogo intercultural como forma dialógica para enriquecer y radicalizar nuestras democracias pluralistas de pluralismo también cultural intenso y esto llevado a la escala de nuestro mundo. Bueno, pues en ese diálogo, claro, tenemos que tener en cuenta a los demás interlocutores, dirían la ética del discurso de Aperi Habermas. Enrique Dussel y otros de Latinoamérica dijeron, no solo hay que tener en cuenta a los otros, sino darle la voz a los otros. Pero a su vez tenemos que reconocer, oye, cuando damos la voz a los otros y nos sentamos a una mesa a dialogar, no estamos en el punto cero. En la historia no hay punto cero, incluso lo que aparece como acontecimiento imprevisto tiene una gestación, aunque no hayamos sido perspicaces para verlo venir. Entonces no hay punto cero y tenemos que tener en cuenta cuando buscamos acuerdos en torno a cuestiones de justicia, en torno al respeto de derechos, o tratamos de resolver cuestiones de reconocimiento incluso para encauzar bien la redistribución tras objetivos de igualdad, pues hay que tener en cuenta desde dónde venimos los interlocutores. Y unos vienen desde unas dinámicas colectivas, pues de dominio, de imperialismo, de colonización, y otros vienen desde una historia de sufrimientos acumulados sin términos de injusticias padecidas muy fuertemente durante siglos, de invisibilización, no sólo de minorías sino mayorías, y ahí vemos ahora como de nuevo, en fin, con los errores que tuviera Evo Morales el golpe que se ha dado en Bolivia y que acaba con el estado plurinacional boliviano que se pretendía. Entonces, cuando acometemos eso, pues ahora también descubrimos que una de las condiciones para la interculturalidad es la condición anamnética. Igual que en Europa hay que recordar, como ha insistido Benjamin o Reyes Mat entre nosotros, qué significó Auschwitz por plasmarlo y objetivarlo en esa experiencia trágica máxima, los campos de exterminio, pues, bueno, qué fue también la colonización y cuál es el sufrimiento acumulado. Hay que hacer esas dinámicas de reconocimiento para que fluyan unas nuevas relaciones también políticas entre sociedades, entre estados, entre culturas. Y esperanza, porque en el caso de Pérez Tapia hay un punto ahí de reconocimiento del dolor y el sufrimiento, pero todo el libro respira también un filón utópico frente a lo escatológico. Hay un fermento allí de cultura de resistencia, de utopía que aparece en los dos libros y que representa muy bien, yo creo, tu personalidad. Sí, bueno, muchas veces lo diré con Erich Fromm, ¿no? No tenemos muchas razones para ser optimistas, pero tenemos muchos motivos para permanecer esperanzados. Entonces, y ahí si entroncamos con Bloch hablaríamos de una esperanza militante y este tipo de cosas, pero sabiendo a su vez que no hay nada garantizado. Ahí hay que poner el contrapeso benjaminiano, contrapeso de adorno y, bueno, si queremos seguir avanzando, pues es el progreso que se postula, pero no el progreso al que ingenuamente pues muchas veces se hace mención o se invoca como algo mecánico que se va a producir sin más. No, no, aquí estamos en unas situaciones donde esto puede acabar mal y somos conscientes hasta con la emergencia climática que ahora, en fin, ha impactado en nuestras sociedades. Por lo tanto, ¿qué hacemos? En este caso, si por una parte hay que decir que sin memoria no hay futuro, porque sin memoria cualquier visión de futuro es pura ilusión, también hay que decir que en los procesos políticos, económicos y sociales en los que estamos metidos, a veces los revolucionarios, como decía Benjamin, estirar de la alarma para no precipitarnos al abismo. Así que... Con eso quedamos. Con eso quedamos. Esperamos para hasta el próximo programa, el próximo libro del profesor Pérez Tapia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias de nuevo. Gracias. 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 Gracias.